¡Ay, Dios mío! 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 Este video llega a ustedes gracias a nuestros patrones Especialmente Belky, Emilio, I'm the Knope only here, Edgar y niño Mingeo TV ¡Hola Mingeo TV! Bienvenidos a... Mingeo TV ¿Cuántos están detrás favoritas? Las hermanas, Gemelas, Kuro y Sarsha y hoy es Jueves Jueves de Vídeo Hoy vamos a reactar a un video sobre nosotros obviamente es la forma en que me conociste Sarsha meets Kuro Cat Meetup de Justin es en Jazz Jazz Channel Chá de Dios Él es muy activo como youtuber yo le agradezco a él no como una persona que solo publicó dos videos y luego sigue jugando video games él publicó tres videos ¡Oh, wow! ¡Qué gran diferencia! ¡Muchas friends! ¡Muchas friends! It was The Day in the Life, The Skin Care and... What else? There are three videos Oh, there's a Q&A y luego regresó a jugar video games y olvidó que se abrió un YouTube chat ¿Qué pasa con Josh Kulen? Entonces hoy vamos a ver muchos gatos porque nos amamos a los gatos y por eso estamos reaccionando No es porque de Justin, no, esto es porque de los gatos No vamos a entender nada de lo que Justin dijo porque el subtil es autogenerado Así que estamos aquí para ver los gatos Exacto, y también tenemos que reaccionar al otro blog que él tiene El 20 días con... Nunca sabía cómo pronunciar este gato y aunque Sol ha estado tratando para aprender No va a pasar No sé si estoy pronunciando esto correctamente Yo digo Sarsha Y yo digo Sarsha Suresh Así que si no quieres perder eso Suscríbete a la canal, activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita cuando lo subimos ese video y muchos otros 40k subs, vamos a tener una nueva cariocación Así que suscríbete a la campanita si no lo han hecho para que podamos tener esta cariocación pronto Es tan despectado Es tan despectado Yo he escuchado las canciones y todo lo que es Regín Velázquez es imposible para cantar Sí, no Regín Velázquez, por favor No sé si no No sé si no voy a pensar en la campanita Es tan desesperada Es tan desesperada Sé que ustedes tienen mucha confianza en nosotros Sí, pero ustedes tienen que recordar Estoy totalmente desesperada Y me siento tan desesperada Estoy tan desesperada Que ustedes piensan que podemos hacer estas canciones No, guys No, guys You have to remember Que somos mediocres ¿Cómo se dice mediocres? Average Mediocres Mediocres Average Average En todo Includen la cantación Así que no puedes dar algo como un filipino Que tiene mucho Un filipino Un filipino pro nivel Sí No cantando Sí Bueno, chicos También un gran saludo a nuestros 35 y 35 Minionatis Sí La Bailife Especialmente a Cherry Floor Insha'all J Park Muchas gracias por apoyar nuestro canal Si quieres apoyar este canal también Clicca en el botón de suscripción Y un botón de suscripción Oh, qué haces So much fun Oh my god Let's react to this video Oh, we have a Facebook page Just call Miniotopegames So go ahead and give us a follow over there We are streaming video games every week I think I'm gonna take Oh my god Oh my god Lucas Tell Oh my god Why are you gonna look at the cats instead? This looks so like Like De tus madres que tienen hijos Y que tratando de que los hijos sean amigos Porque son gatos Y si no exposes gatos A otros gatos cuando están jóvenes Ellos van a odiar a otros gatos Naturalmente Porque no son muy suficientes Para ser manadas Ellos son muy suficientes Exactamente Entonces, ¿quién dejó Kuro con Estelle? No sé Él estaba grabando el video Estelle, por favor, babysit Y entonces, ¿qué haces? Vamos a grabar un vlog Ahí vas Ahí vas Ahí vas Y Kuro es más grande Oh, su segundo nombre es Marie Sarsha Marie de Dios A.k.a. Little Miss Supladita 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 06 Oh, su cuarto Awww Awww Tita Lleva Awww 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 Nooo ¿Cómo que él no lo mostró esto? Ah, ella es tan hermosa Oh Dios mío No puedo Freelance model Wow Her eyes Looking at the bear The eyes Oh my Oh, that's Janney Of course, cats love boxes Yes, so you can't believe this is going to happen Obviously this is going to happen So she watches cats videos Oh wow Look at her belly I love to rub this belly like this Awww Awww Ay Dios mío Una consentida lo que él tiene Dios Gaming chair treatment Uno de del Mant un hundén cama Hum.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se pierden! ¡No se pierdan! ¡No se pierden! No se pierdan la comida Ella realmente watches TV ¡Si es que hay que ver! Oh, everything is Pokemon This reminds me of Among Us too For some reason It's done with the vaccine Very good It's not that bad It's not that bad It's not that bad Making care of an animal is not easy It's a simple vaccine Yes It's a simple vaccine It's a simple vaccine It's a simple vaccine It's a simple vaccine Of course Bark She only responds to Estelle Other people doesn't exist Yes, I'm telling it It's a bad hair Oh, Estelle is wearing a rat kid's t-shirt Supporting Pablo His husband I don't know what that is It looks like ketchup But it's white To me But it's white So it looks like Toothpaste I don't know Look at Jemma's fries Oh He's a favorite Oh my God . Oh my God She is so obedient Just hit ¿Qué haces? ¿Por qué haces? No, no, no. La atacada es solo en la parte de arriba Debería de ver si no. ¡Puesa! Esto es lo que está haciendo con Seresia. Pero ya sabes quién visita. ¡Oh, visita! ¡He smell like other cats! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Para familiarizar con nosotros. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ok, so this chicken is Kuros. Yes. So they are... Isn't that obvious? Yes. They are making her smell that so she can... Get used to Kuros' sense. Exacto. I understood because they say Bajo and it seems like it's the same as in Spanish Dominican. ¡Ay! This is... This is... Oh my God. Also, like... Isn't it obvious that she can reference... Kuros Bajo or something. Eh? That she can reference... Who would buy this for the cat? Same Seresia. She's smelling another cat here. She doesn't like it. Look at her face. She's smelling another cat here. She doesn't like it. Look at her face. Oh my God. 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 Of course. Immediately, of course. This is the enemy. Thank God. esta persona invadiendo su espacio exactamente esta persona no, esta cat oh mi Dios, esta cat como estas, Susha? si, como se hagan, mamá si, como se hagan Susha, 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 Susha Susha, Susha Susha, Susha I know they all try to convince her but she's like, no, I have to show that I'm big so this cat doesn't mess and don't come into my territory exactly I'm big I'm big I'm big cuidado oh my God me curo is like whatever 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 yes oh my God alerta, peligro mira la su orejita oh my God delicado los ojos delicilatados yes oh my God you know na la king scottish fold ga nag fold yung tenga curo is just floating you know, chilling mabaiti si cuya curo oh oh my God oh my God oh my God oh my God excuse me oh my God carita dis maldita caramo que ganda ganda ha 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 welcome muna man sa bahay natin para ka na battle ha ha hamil hanilo hamil ha 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 mamán No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es lo que dice? No, 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 no. They just had to do this and then do this to the other cat so they can transfer their smells. bueno, esto está funcionando esto es un japonés cuidado que no se me pegue es como se llamas en inglés? no porque ella le iba a dar y fue como mira eso es lo que yo interpreté la vida de estos cats es más interesante no hay nada no 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 por si si ¿Cierto? ¿Estás listo? Pero es seguro que tienes la cara tan grande. ¿Cierto? No. ¿Cierto? ¿Cómo se siente como una cat se llama? Cuando se siente, se siente... Sí. No, 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 no. ¿No? No. ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente muy contento? ¿Por qué se siente contento? ¿Por qué se siente? ¿Por qué? Quiero que no me guste No me guste Lo ame She seriously She is not impressed She is seeing this as a threat Coming to invade my territory Estelle has another cat She loves Estelle So she is really upset about this Estelle shouldn't be holding another cat Estelle should be holding me That's what she is thinking Jajaja Oh my god Se me echas a mi hija Jajaja Ellos estan tirando la novela Yo tambien tuviera asi Jajaja Jajaja Ayy! Ayy! Grabe Kuno Ay Ayy! Ayy! Distancia! Distancia! Jajaja 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 Oh! Because he's playing with my toys too This is not a chicken Ay Dios mio Maldita Jajaja He's been eating Dippy Ohmdita Jajaja 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 Jaja Yeah, dejaselo porque que vas They are eating together at the same time Yeah, that's a bonding time Yeah, that's a good idea Miñal es que también se curó ¡Bien! 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 Miñal es que también se curó Curo, pero esa mujer quiere ir al baño Ahora tiene que estar alerta cuando intenta ir al baño ¡Oh, Dios mío! Curo, esto está afectando a Saoirse Sí, esto está afectando a mí Esto está afectando a mí Para Saoirse 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Di! Ser 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 Atención para tu cuando se viste Claro, no me dejan ni... Ni cagal No me dejan hacer nada tranquila ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tell me about Curo ¿Por qué Curo hace esto? ¡Ay! Te agarro Esto no pinta nada bueno Oh my god, esto no pinta nada bueno Oh my god, esto no pinta nada bueno Oh, Curo wants to play i don't think they're playing oh my god oh my god i need to receive this part oh my god that's weird you're out of my territory balance balance push it balance 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 Cura quiere jugar Cura no quiere jugar No, Cura está afectada Cura cree que está jugando Cura es genial Cura es genial Eso le dio duro a él Uy, ya somos amigos Cura es todo Cura no está relajada aquí Porque los ojos están mirando Pero sí, se está mal Está relajada Finalmente se relajaba ¿Bueno? ¿Qué pasa con el palacio? ¿Qué pasa con el palacio? ¿Qué pasa con el palacio? ¡Wow! ¡Eso fue mucho! ¿Será? Es realmente como una princesa ¿Ya sabes? Es la princesa Y es la queen de la palacio Y luego, de repente viene en su vida O sea, no Obviamente un trauma para ella Creo que Kuro ha sido expuesto a una vida más Indie Kuro ha pasado mucho con Ken Ken takes her a lugares Kuro es macho En el principio pensé que era femenina pero entonces me dijeron que era un hombre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y al principio pensé que era femenina y entonces me dijeron que era femenina Un hombre Y el hombre que era femenina Un hombre Pensé ¿Ves? ¿Gues? ¿Ves? ¿Va amiga? ¿Vaag? A la parte ¿Va? , ¿Vas? ¡Suscríbete al canal!